Barcelona la gente sí que lo conoce y donde yo vivo, pues ni puta idea Así que es por eso Dicho esto, pues ya estaría Esta misión ya la hice, yo hice esta preparatoria y el golpe con el Joey, el amigo del Mike Que estaba ayer en el grupo también Pero lo único que no había hecho del primer golpe era lo de los DeLorean Venga, vamos Un segundo, que me estoy poniendo las armas Estos a pilotar helicópteros Pero bueno Venga, sube, que solo hay que terrorizar en el helicóptero Y esconde las armas ¿Cuál es la flecha derecha? Ya le he dado Ah, vale Y las ruedas También Y sabes que estoy en contra de ruso No, no lo sabía O creo que ruso No tengo ni idea Uy, 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 uy ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tengo igual! Apago aquí y ya. Venga, déjalo ahí y ya. Ahora tengo que ajustar las armas. Sí, me voy a poner la... Silenciador. No, el franco... Tú tienes el franco pesado con silenciador, ¿no? El pesado, no. Pero... El otro sí, el ligero. Sí. Pero vamos, que el franco tampoco solo es para las cámaras, ¿eh? Ya te digo yo. ¿Qué? No, ese no es necesario. Pero ese no... Da igual ese. Quiero más... XP. Experiencia. Rompe la cámara. Y una cámara y te la has puesto en medio. Oye, la iba a quitar yo. Madre mía. Yo el de la izquierda. Yo el de la izquierda. Tú el de la izquierda... ¿Los ves o no? Sí. Yo el de la izquierda. Yo el de la derecha. Tres. Dos. Uno, ya. Es necesario el franco. Cárgate la cámara. No sé si se ve. No, no. Esta no. Vienen dos. Vienen dos, tíos. Pues venga. Izquierda o derecha? No, no. Agárate un segundo. Vamos, vamos. No, cúbrete, cúbrete Venga, vamos Joder ¿Qué querías hacer, tío? Si ya los teníamos encima Ahora cúbrete Sí, ya lo sé, ya la he hecho Ah, vale Si he hecho, esta ya la hice Fue la primera misión que hice De los golpes Quitando la preliminar Ahora, me ha cambiado de sitio Tú mata al de atrás Venga, vamos, vamos, hostia Tan lento como siempre No, no, no La cojo yo, la cojo yo Mira, ahora te encogí Estoy escondido Ahora tengo el franco Silenciado ¿Qué haces? Hola 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 ¿Cuál quieres? Espera Cámara Yo quiero la cámara Sí, bueno, primero quito la cámara No se van a dar cuenta Vale, yo el de la izquierda Vale Cuando quieras ¿Eh? Tres Dos Uno Ya Ah, vale Pensaba que no estaba muerto No, sí, sí Sí que está muerto No, déjalo, déjalo, ven Ya está Entramos ya Facilidades El gol del final es muy fácil, la verdad Ah, sí, ya, sí, ya lo sé Vamos juntos o no No, uno que vaya Que vamos a tratar Tú cual quieres ¿Es A y B o C y D? Yo C D, yo C D Vale, tú el C D Intentamos ahí Que no los pillen, eh Yo voy por los lados Sí, yo también voy a ir por el lado Y cuando vayas a alguien Le disparo así, ya ¿Qué ha pasado? No sé, a mí no me han visto, eh ¿Y a mí? Sigo por la esquina Bueno, pues deprisa, hackea Aún no he hackeado ni uno Sí, yo estoy hackeando uno ahora Tú me voy a mi revolver Tú, ¿cómo has quemado por llamarme ese nombre? Ninguna he adivinado Joder, qué malo soy Yo siempre hago primero un hashtag Vale, he adivinado una Vale, he adivinado una Voy a poner esta aquí Hola, tío, ¿qué dices? Vale, pues esta aquí Yo qué sé Vale, así no es Ni uno La última vez que lo hice A la segunda Siempre me lo pasaba, tío Yo también Ya está Pasado A la segunda Yo no Yo voy por la cuarta Es que siempre tienes que saber Cómo nos has puesto la primera vez Ya, bueno, ya está Ya está El primero A ver, ya está Ah, qué cabrón Muere, muere, muere Si le estoy dando Vale Quiere salir de ahí Tonto Que eres tonto Hasta aquí Hasta arriba A ver Pues no sé qué ha pasado Porque nos han detectado Pero Vamos Quieres entrar Que era difícil No sé Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a llevar este Ya está Ya lo tengo A mí me falta uno Vale, ya lo tengo Espera Vale Vale Vale, ya está Hay que ir al centro No, si ya Pero Pero muere Te muere Está a los sonidos No Pero es un poco Ya que está Podrías haberlo matado Joder El tío más resistente Del mundo O algo Que me queda Muy Es que no tengo Viendaje No, no Qué cabrón Qué cabrón Y este ¿Dónde ha salido? No mueres No, no muero Pero a mitad de vida Me ha dejado El Hijo puta Es que me vienen Por todos lados Vamos Ven 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 aquí A la entrada Si es que está aquí Pero déjalo Si ven aquí Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya subo Vale, cuidado Ahora Cuidado 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 Si, es que te subes al ascensor Y no te disparan ¿Sabes? Sales ahí Bueno, pues venga Pues vámonos Vale Vale Tengo aperitivos A full Estoy muerto Estoy muerto Vale, ya está, full todo Full todo Corre, corre, sube Sí, corre, ve, ve Protege unos segundos, protege unos segundos Ahora ya te protejo, pero protege unos segundos Si no hay, solo hay helicópteros Corre No hay coches que me vienen Sí, pero ya estamos subiendo Corre, déjalo, déjalo Si ya está Corre, sube Sube antes de que me revienten Claro Ya está, ya estoy, ya estoy, ya estoy Estoy subiendo Te curo Sí, coño, que me están reventando, que me matan Muero Buah, chaval, me han dejado Muertísimo Pero qué Vale, no come más deprisa esta mierda, tío Corre, corre, voy incendiendo Me incendiendo Sí, corre, 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 corre Subo, subo, subo Tengo vida ya, ya tengo vida Corre, corre Esta, esta Vale, márcame el sitio Bueno, no, ya se me he quitado Ya está, tío, ya me he comido Aperitivo Te lo marco igual Sí, sí, sí Pero activa las armas, ¿no? Por si acaso No, no, si no las activo se quita más rápido Pero para la derecha Espera, que me voy a quitar unos helicópteros Porque si sacas las armas Tarda más No, bueno, pero no las saques Entonces Eso yo te estaba diciendo Sube, sube Si hubieras subido Cuando nada más llegar No me hubieran reventado ¿Pero han muerto o no? No ¿Cómo que hay que...? ¿Puede acá? Pero, pues, pa, me ha ido de nada, tío Subido la escalera Me han reventado Da igual ¿Lo hemos hecho? Sí Pues ya está Sí Pues ya está Entonces No sé de qué te preocupas Pues ya está